¡Suscríbete al canal! ¿Tenemos confirmación? Watcher 1, Abravo 07. ¿Están en posición? Ya casi. Helicóptero acercándose. Este es el General Gobrani. Justo a tiempo. Sube ahí y luego veamos qué está intentando hacer en medio de la nada. ¿Qué es lo que ves? Personal armado, armadura y recursos. Todos rusos. ¿Qué carajos hacen los rusos con Gobrani? Abastece en Irán. Es una venta de armamento. ¿Escuchaste eso, Shadow 1? Afirmativo. Dos pájaros, un tiro. Tenemos que identificar a Gobrani antes de hacer esto, muchachos. Ghost, ¿tú identificas al General? Hay escoltas armados alrededor de un VIP. Los rusos están contentos de verlo. Será la última vez que lo hagan. General Gobrani a la vista. Copiado. Unidades. Objetivo confirmado. Shadow 1, tienes autorización para atacar. Entendido, comandante. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. El ataque será potente. Copiado. Aprobado. Láncenlo. A todas las unidades, Shadow 1. Misil listo para entrega inmediata. Esperen al lanzamiento. Ordenadas. Objetivo designado. Dos. Uno. Imparo efectuado. Misil sueldo. ¡Puta madre! Directo al blanco. Objetivo destruido. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Serías el primero en enterarte. Por supuesto que sí. ¿Qué me tienes? Localizamos a la mano derecha de Gobrani. Hassan Siani. Comandante de la fuerza Quds. Asumió la responsabilidad de Irán. Apoyando el terrorismo. Dinero, armas, información. Bueno, es ambicioso. Es peligroso, señor. Quiere vengarse por el ataque de Gobrani. Está tramando algo. No podemos atacar en Irán. Él no está en Irán, señor. Se encuentra en Al-Masra. ¿Qué demonios está haciendo en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo. Pues captúrelo. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿A quién enviamos? Pegamos en cinco minutos. Entendido. Los marines están cargando. El sargento y tú van a dirigir esto. ¿El sargento? No, patame. Ganémonos una victoria, teniente. Ya te guardé un asiento. ¡Puta madre! ¿Entendiste? Sí, señor. ¿Hay problema? Ninguno, señor. Vámonos. Los ataques aéreos van sobre posiciones enemigas en Al-Masra. Inteligencia confirma una concentración de combatientes de Al-Katala en el valle. Creemos que están protegiendo algo. Sabemos que hay soldados protegiendo tres estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro. Ghost y Sob liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche. Un helicóptero infiltrará dos equipos en puntos separados en el límite de la zona. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. Equipo Alfa al edificio 3. Los tiradores tienen permiso para ejecutar. Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Estén atentos. Al-Katala defiende del comandante Hassan. Si está ahí, morirán por él. Buena cacería. El equipo Bravo baja aquí. El equipo Alfa se queda a bordo para aterrizar más adelante. Ambos equipos se reúnen a mitad de camino. Recuerden, queremos a Hassan con vida, pero hay que capturarlo o matarlo. Rápido, Sob. Razor 1, Bravo desplegado. Avanzando a zona secundaria. A todas las unidades tienen a Razor 1 en la mira. ¡Ahí viene! ¡Vengalas! ¡Vengalas! ¡Mierda! Estuvo cerca. ¡Segundo misil! ¡No dieron! ¡Razor 1 está cayendo! ¡No! ¡Alfa, situación! ¡Alfa, me copias! ¡Ravos! ¡Alfa está inmóvil y en estado crítico! ¡Mierda! ¡Nos están disparando! ¡Alfa, nos dirigimos al edificio 1! ¡Aguanten! Ghost, tenemos que asegurar la zona del impacto. Primero buscamos a Hassan. Eso le quitará presión a Alfa. Luego aseguramos la zona del impacto. ¿Está claro? Entendido. ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Despejen el área! ¡Primer piso despejado! ¡No hay rastros de Hassan! ¡Planta baja despejada! ¡No hay rastros de Hassan! ¡Listo! ¡Apato! ¡El inicio 2! ¡Avantando! ¡Súperte! ¡Eliminado! ¡Atacando! ¡Granada lanzada! ¡Eliminigo aquí! ¡Aquantenlo! ¡Aran fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Franco! ¡Aran fuego! ¡Aran fuego! ¡Ese es el hombre! Bravo, diríjanse al edificio 2 Bravo, nos dispara un RPG desde el edificio 2 Alfa, tomando el edificio 2, atuante 7-1, vamos Shope, ve por la ventana 7-1, entrando 7-1, voy al primer piso 7-1, voy al primer piso Están aquí Mierda, me dieron Mierda, hay uno en ese pasillo Ghost, RPG enemigo eliminado Recibido, buen trabajo Ghost, edificio 2 asegurado Entendido, vayamos a la zona de impacto Aquí hay un video de Hassan Hassan es su héroe Van a necesitar un nuevo héroe ¿Estás bien compañero? Sí, el blindaje la detuvo ¿Estos son los que derribaron a Alfa? Sí, ya podemos asegurar la zona del impacto Bravo, reúnanse afuera Ghost, Shope, Alcatala tiene un equipamiento serio Shope, vamos a la zona del impacto a ayudar a los heridos Los demás quédense aquí y cúbrannos Recibido Alfa 02, Bravo 07, edificio 2 asegurado Vamos hacia allá Alfa, enterado Posibles contactos Alcatala nos espera Un aliado Me alegra verlos muchachos Tenemos 5 bajas, un herido Solo yo tengo arma y tengo foca munición Ayúdenme a moverlo No hay tiempo, ya están aquí Apunta a esos árboles Hay movimiento Si ven a alguien, disparen ¡Ataquen! ¡Tiradores a la pared! ¡Aguiste, teniente! ¡RT! No hay movimiento ¿Estás bien, Shope? Estoy bien Le dieron a 2-3 Está muerto 7-2, te necesito aquí ahora Entendido, en camino Ghost, deberíamos retroceder a la casa Negativo Defendemos o avanzamos Hassan sigue suelto 7-6, pásanos con el apoyo aéreo Recibido Recibido, un momento Siente aquí, Kilo-0-1 Fuego de apoyo, a un minuto Kilo-0-1 Tienen permiso para atacar lo que sea pasando a nuestra posición Peligro cercano aprobado Entendido Mierda, ¿y ahora qué? Teniente, hay vehículos blindados en camino Hay cuatro Guarden munición Dejen que se acerquen Aquí vienen Listos para atacar Prepárense ¡Elimínenlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es. A buscar al desgraciado. Alfa, con nosotros. Recibido, Teniente. Muévanse. Esos malditos nos usaron de carnada, ¿verdad? Están bien abastecidos y pelean con inteligencia. Gracias a Hassan. Bien. Parece que tenías razón, Teniente. ¿Crees que Hassan siga aquí? La caída del helicóptero les dio una oportunidad. Veamos si la tomaron. Los muchachos siguen en posición en el aire. Que se mantengan alerta. Avanzamos. Recibido. Veo el edificio 3. Es el objetivo. Hassan podría estar ahí. Sub, entra. Encontremos a Hassan. Vivo o muerto. 7-1. Voy a entrar. ¡Puta madre! Revisen los cuerpos. Debemos identificar a Hassan. Uno tieso. Alguien ve a Hassan. Negativo. No es Hassan. Negativo. El VIP no está a la vista. Un tira por menos. Despejando la planta. Tira abatido. ¡Fiscila! ¡El arma! ¡Avanzando! Me dirijo al primer piso. Avanzo al primer piso. Deberíamos pagar por el signo de violencia contra nosotros. ¡Forto! Vamos a vengar. ¡La muerte del general Moran! ¡Vengaremos al general! ¡Fortes mundiales! ¡No castigan a ellos! ¡No castigan a ellos! ¡Uno! Pero mal momento, menos esperado. ¿Cómo daremos en contra de acá? Tengo dos blancos. ¡No es jamás! ¡Los soldados y generales de la muerte del general Toblani! ¡Así es! ¡Occidente asesino! ¡No es un accidente! ¡Azán y ven todos lados! ¡Pero no! Confirmo, baja. ¡Cuidado, muchachos! ¡Los malditos están por todos lados! ¡Uno tieso! Estuvo aquí. Es un maldito centro de operaciones. Explora un poco, Soap. Miren, el uniforme de Hazán. Entonces sí estuvo aquí. Lo perdimos cuando aseguramos la zona del impacto. ¿Quieres decir que no debimos haber ayudado? Las decisiones tienen consecuencias. Bravo, hay movimiento afuera. En camino. Bravo, reúnanse afuera. Si Hazán no está aquí, ¿qué carajos están protegiendo? Buena pregunta. ¿Qué tenemos? Un almacén. La puerta de Evadice está abierta. Oí algo adentro. Copiado. A despejarlo. ¡Contacto! ¿Despejado? Todo despejado. A buscar. Encontremos lo que estaban escondiendo. Este almacén no ve... ¿Qué mierda es esto? Está todo en inglés. Santo cielo. Misiles balísticos. Es un lanzador móvil. 1.600 kilómetros de alcance. Mínimo. ¿Cómo rayos es que Irán logró conseguirlo? 76, contáctanos con Laswell. Ok, y aguarden. Bravo 76 Charlie a Watcher 1. ¿Me copias? Aquí Watcher 1. Adelante. Laswell, aquí Ghost. Tenemos algo. Díganme que encontraron a Hassan. Ghost. Tienes que ver esto. Ghost, ¿tienen a Hassan? Negativo. Encontramos armas. Hassan tiene misiles. Son estadounidenses. 0-7. Habla el comandante Gold Eagle. Repite lo último. Repito. Hassan tiene misiles estadounidenses. Bien, salgan de la sala. Vamos, todo el mundo fuera, ya. Irán se apropió de misiles estadounidenses. Los misiles estadounidenses ya son de Al-Qatala. Hassan ha repartido nuestros malditos misiles balísticos como si fuera Halloween. ¿Y no lo sabíamos? Le da a Irán una negación admisible. Negación, mi trasero. Irán tiene que ver con esto. Quiero saber cuántos misiles tienen y en dónde quieren usarlos. Si Hassan mueve misiles, alguien se los contrabandea. Entonces te sugiero que averigües quién en este instante. Mi grupo necesita dos horas con esos misiles. Vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto. Negativo. Quiero que los destruyan. General, tienen información valiosa. Este es un fallo de inteligencia, Laswell. No permitiré que sea uno táctico. Habrá 500 soldados enemigos en ese lugar antes del amanecer. Necesitamos ganar ahora. Comandante Gold Eagle a Ghost. Moviliza a tu equipo para que ataque. Quiero las armas destruidas, ya. Entendido, comandante. Amsterdam. ¿Qué vendría a hacer Amsterdam en todo esto? Un punto de tráfico. Los puertos y canales no son seguros. Irán tiene conexiones ahí. Nosotros también. ¿Quién? El capitán. Está rastreando una célula de Alcatala en el país. Esa es la primera buena noticia que he escuchado hoy. Lo contactaré y me encargaré de esto yo misma. Kate Laswell regresando al campo. Quiero hacer esto bien. Nada de errores. Eso es lo que quiero. Perfecto. Kate. Quiero a Hassan atado y envuelto como un regalo. Hasta entonces, el problema es tuyo. Naturalmente, señor. ¿En cuánto llegas? Menos de una hora. ¿Dónde estás? En el canal. Debajo de un puente vigilando un bote de Alcatala. ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo. Este no. Esperemos que nos lleve directo al que sí. Estaré en contacto. Gas. ¿Listo? Todo listo, capitán. Vamos por él. No. 9. Muy... No. No. Muy bien, las güeyes. Estamos en posición. Copiado, John. ¿Qué ven? Al Capala subió un cargamento a una barcaza. Este es el objetivo. Suban a bordo y averigüen con quién trabajan. Recibido. Hay sentinelas en el perímetro. Sí. Guárdense al Capala por todo el muelle. Tendrán que eliminarlos para llegar a la barcaza. A trabajar. Fuera. Bien. Hay que dividirnos. Yo iré por afuera. Tú despeja el muelle. En silencio. Te veo en la barcaza. Bien. Te sigo, capitán. Uno más en el muelle. Comienza a correr. Ok. Uno abatido. Buen trabajo, sargento. Cualquier sobreviviente de Al Capala podría ser un problema. Mátalos en silencio. Nos abriremos camino hasta la barcaza. Andando. Despejado. Todo libre. Le agradezco la ayuda, señor. Vamos a subir a esa barcaza. Tiene llave. Vamos. Las web, ya vamos a abordar. Recibido. Espero sus informes. Copiando. Fuera. Escucha. Ese acento. Suena familiar. ¿Listo? Estoy listo. Mira esto. Las armas. Un cártel mexicano. ¿Qué demonios hacen aquí? Laswell. Irán usa un cártel para el transporte. Dame nombres, John. Las armas. Hassan trabaja con los narcos. Espera. La barcaza es de los tiros. ¿Qué? Más del cártel. Es su teléfono. Tómalo. El cártel se reunirá con la Alcatada. Laswell, encuentra la cafetería Grant. Algo va a pasar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Una hora. Una hora. La barcaza es de los tiros. Hasta la puerta. ¿Qué? La barcaza es de los tiros. El cártel se reunirá con el tiros. El cártel se reunirá con el tiros. Hábanse de los tiros. Bastante. Yo me engaño. No te lleves toda la diversión. Copiado. Voy en camino. Jeringa. ¿Veneno? No es letal. Los dejará fuera de combate. Mierda de la CIA. Es el pan de cada día. Encárgate de los guardias y hablaremos con el amigo del cártel. ¿Y tú? Extracción. Avísame. Entendido. ¿06? ¿Informe? ¿Planean algo? ¿Cuándo se van a mover? Esta noche. No los perdamos. Necesitamos saber qué es y a dónde va. Entendido. Aguarda. Hay dos guardias del cártel al final del puente. Mantengamos las armas ocultas. Veamos si se dividen. Bien. Uno se retira. Voy para allá. Lo seguiré. Yo me encargo del que está en el puente. En movimiento. Retrosque. Calma, amigo. Lo viste de más, ¿eh? Vamos. Guardio derribado. El puente está libre. Buen trabajo. Reúnete conmigo. Watcher 1, la carga es humana. Un VIP hacia Estados Unidos. ¿Quién, John? Hassan Siani. Dios. O sea que está en México. O sea que hay tiempo para detenerlo. Necesitamos a nuestro amigo del cártel para una charla ahora. Muchas personas morirán si Hassan logra que un misil se acerque a Estados Unidos. ¿Cuáles son las órdenes? Está rodeado de guardias. No hemos explorado el área. Podría haber más guardias. No hay tiempo para registrar el área, John. Necesitamos una distracción. Tengo algo. Ven a verme a la cafetería, Gas. Tómala. ¿Qué diablos es esto? Granada, señuelo. Funcionará. Vuelve con las vueltas. Empecemos con esto. Por el callejón. Cuando comienza el caos, ahí es cuando el cártel lo medirá. Ahí es donde entro yo. Te sigo, Gas. Escalde de la crisis. Gas, ya vienen los guardias. Toma uno. Yo me encargo del otro. Oye. Recibido. Quédate donde... Guardias abatidos. Vamos para allá, capitán. Que sea rápido. Aseguraré la extracción. Nos vemos en el puente. Voy a intervenir. Cállate en la boca. Sígueme. Watcher uno. Paquete asegurado. Vamos hacia allá. ¡Aquilado! ¡Narte! ¡Atrás nuestro! ¡Cobertura, sargento! Watcher uno. Los están disparando. Tres hostiles al sur. Despejado. Gas. Trae la jeringa. ¡Aquilado! ¡Aquilado! Levántalo. ¡Suscríbete! Watcher. Hora de irse. Entendido. Ya voy. Metero. Buen trabajo. Tú también. Averigüemos a dónde llevan a Hassan para interceptarlo. Lo despertaremos para hablar. ¿Cómo haremos que hable? Puedo ser muy persuasiva. Coronel Vargas. Jefa Laswell. Creí que ya nos llamábamos por nuestros nombres. Debe ser algo serio. Lo es. Necesito tu ayuda, Alejandro. Dime. El Cártel de las Almas meterá a un terrorista iraní a través de la frontera. Laswell. Los terroristas no cruzan la frontera sur. Lo sabemos. Ellos también lo saben. Y es exactamente por eso que lo harán. Necesito que los detengas. ¿Quién es mi objetivo? El mayor Hassan Ziani. Copiado. ¿Cuándo? Esta noche. Accedí a un dron de vigilancia. Tengo visión. Hay movimiento allá abajo, Alejandro. Hay migrantes en el agua. Llegó la patrulla fronteriza. Los narcos usan a los migrantes como distracción. Seguro están moviendo a Hassan. Entendido. ¿Dónde está el FBI? El FBI está lejos. Tú eres nuestra única arma. Espera. Rodolfo, los migrantes son una distracción. El objetivo se mueve. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. Ya vamos, Watcher. Alejandro, no dejes que Hassan cruce la frontera. Todo claro. Fuera. Si cruza la frontera, güey, no tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Mira, coronel. Ahí, hacia el norte. Esa es Blancha. Párate aquí. Escucha. El cártel mueve rápido a Hassan. Aún podemos atraparlos antes de que crucen. Entendido. El muro está más adelante. Prepárate. El cártel de las almas trabajando con Irán. Eso es nuevo. ¿Y si Hassan cruza? Cambio de tácticas. Escucha. Voces. Cuento a cuatro hostiles. Veo a Hassan. Arriba del muro. Mierda. Ya cruzó. No podemos perderlo. ¡Despejado! Despejado. Watcher, el objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos en persecución. Coronel, no lo recomiendo. No tienes autoridad ni recursos en el área. Lo sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Fuera. ¿Ves algo? Negativo. Corrió. Iremos tras él. Andando. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Entendido. Kazan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. Oigan. Salgan a mi puto jardín. ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces no procede. ¡No va por aquí! ¡Vamos! Hay alguien ahí. Echaré un vistazo. ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Qué carajo! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Pérense adentro! Guardión despejado. ¡Avanza! ¡Casa de la esquina! Copiado. La veo. Ábrela. Yo cubro. ¡Alguien que al lado! ¡Los grado, sargento! ¡La policía viene en camino! ¡A la puerta! ¡Alejate, gringo! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Suelta el arma! ¡Cóndranse! ¡Salgan de mi casa! ¡Soy retrocedan ahora! ¡No dispares! ¡No dispares! ¿Dónde fueron los hombres que entraron por aquí? ¡Se fueron por allá! Rodolfo, vamos. Hazán se fue. Hay que avanzar. Puede que Hazán esté solo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Fuerzas especiales! ¡Qué carajo! ¡Lárguense de mi casa! ¡No vine a lastimarte! ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda, no los pierdas! ¿Dónde está el tipo que pasó por aquí? ¡Oye, espera! ¡Yesenia! ¡El de la izquierda! ¡Manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Ay, ay, ay! ¡No te atrevas a tocarla! ¡No te muevas, mierda! ¡El de la izquierda! ¡Responde! ¡Dije manos arriba! ¡Afuera! ¡Acurrió a la casa de seguridad! ¿Cuál es la casa de seguridad? Azul, dos pisos, al final de la calle. ¡Ya tienen lo que quieren! ¡Ahora largo! ¡Ahora largo! ¡Deberías pensar en mudarte! ¡Rodolfo, andando! ¡Entendido! Policía local, Laswell se comunicó. ¡Suelten sus malditas armas! ¡Ahora! ¡Solo haz lo que dices! ¡Aclararemos todo! ¡Entendido! ¡Camina hacia mí! ¡Quiero ver tus manos sobre la cabeza! ¡Te dispararé si debo hacerlo! ¡Soy el coronel Alejandro Vargas! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! ¡Gómez, espera! Son sus tipos. No sé diferenciarlos de los tipos del cártel. ¿Dónde está tu sospechoso? ¡Nos seguimos! ¡No! ¡No, muévete! ¡Vienen los más! ¡Arta cuando estén cerca! Entrando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rodolfo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! ¡No voy a salir! ¡Rodolfo, ¿dónde estás? ¡Escucha, Kazan se ha ido! ¡Lo están trasladando! ¡Ruby! ¡Algo cruza el Atlántico! ¡Es un barco! ¡Lleva alguna carga! ¡Aguanta, hermano! ¡Lle tengo! El cargamento podría tratarse de contenedores con misiles. No sabemos cuántos, ni sabemos cuáles son sus objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar a Hassan y traerlo para interrogarlo. Enviaremos a Sob y a Ghost para que se encuentren con las fuerzas especiales mexicanas en el país junto con todo el personal que necesiten. No podemos empezar una guerra en México, general. Claro que no. Le encargaré a Philip Raves y a su compañía Shadow de mercenarios que nos ayuden. Sus reglas para entrar en acción nos pueden ayudar a reducir los obstáculos burocráticos y llevar a cabo esto. Entendido, señor. Encontremos a Hassan. ¡Alejandro! Sargento McTavish. Dime, Sob. Teniente. ¿Laswell dice que te apodan Ghost? Creo que en realidad prefiere que le digan... Bienvenidos a la ciudad de las almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las almas. Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo, traen herramientas, necesitarán espacio. Mi base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa de cártel cerca de aquí. Suban. ¡Ya, muévanse! ¡Está bien, está bien! ¡Están actualizados! Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. La tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. No, 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 no Hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos a este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. ¿Qué no? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Hasta a los niños? Sobre todo a los niños. ¿Qué pasó ahí? Narcomandas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gobs. Oye, cálmate. El punto de control es el ejército. Ve a la derecha y evítalos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Adelante, adelante. Despejado. Hassan no está. Primer piso. Sí, vamos. Subamos y encontremos a Hassan. Si Hassan está aquí, estará en este cuarto. ¡Atención al disparar! ¡Asegura la habitación! ¡Te cubriré! Corra a la mosagena. No está Hassan. Entra ahí. Todos los víctor, edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. Fuerza Kutz es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué es? El ejército. Tenemos refuerzos. Negativo. 0-3, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué hacemos? Vemos a mis hombres. Cuando se refieren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al maldito ejército mexicano? Ok. El cártel le paga a estas tropas. Ayudan al cártel a projir a casa. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transporte para tropas. Armadura ligera. Alto al fuego. Que se acerquen. Abran fuego. Traen lindaje. A sus cascos. No resisten llanto. ¡Vamos hombres! Traen escudos. ¡Uten granadas! ¡Azobre! 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 ¡Tiene toda la orden! ¡Entendido! ¡Hacia el refugio! ¡Mi sed está a salvo! ¡Pues hay que movernos! ¡Azobre! ¡Sala! ¡Por aquí! ¡El ejército está justo detrás! Entendido. ¡Vamos! ¡Por la colina! ¡Nos perderemos en las montañas! ¡Separémonos! ¿La vieja ruta? ¡Derecha hasta el puente! Graves, encontramos un vehículo para extracción. Entendido. ¡Atención! Tenemos una posible pista sobre el paradero de Hassan. Dos clics al norte de su posición. ¡Es el territorio de las almas! ¡Tienen un complejo allí! ¡Entren todos! ¡Vamos! ¡Yo conduzco! ¿Les parece si acabamos a Hassan con fuego desde el cielo? Atrapemos a este desgraciado. Afirmativo. Avanzamos hacia el objetivo. Shadow 1, fuera. ¡Piloto! ¡Vamos hacia ese complejo! ¡Sí, comandante! ¡Vamos! ¡A preparar proyectiles! Entendido. Oficial de almas, prepárate. Apenas estamos calentando. ¡Recibido! ¡Piloto! Tienes el control. Una vez en posición, rodea el objetivo y mantente así. ¡Señor! ¡Contáctenme con Shepard! ¡Recibido! ¡Un momento! ¡Tenemos a Shepard, señor! Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1. ¿Copia? Fuerte, claro, Shadow 1. Adelante. Tuve que ayudar a tus muchachos. Por suerte tienen amigos influyentes. Para eso estás ahí. Dame buenas noticias. Encontramos a Hassan. Avanzamos al objetivo. Vamos a hablar con este cabrón a que nos cuente unas cosas. Esto quería escuchar. Recuérdate cuando tengamos a Hassan asegurado. Entendido. ¡Fuera! ¡Atención, Shadows! ¡Escuchen! Estos hombres en tierra, las Fuerzas Especiales de México, la 141, son sus hermanos ahora. Trátenlos como tal y hagamos la misión. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Ghost, Shadow 1 rodeando las instalaciones. Espero confirmación. Shadow 1, Bravo 07. Marcaremos nuestra posición con el láser IR en cambio. Entendido, 07. ¿Cómo encontramos a Hassan? Tendrán guardias armados. Protección del cártel. Hay muchos escondites. Raves, nos cubre desde el aire. Despejemos los edificios. Recibido, Teniente. Márcanos. Shadow 1, estamos al este del complejo. Posición marcada. Ghost, no detecto movimiento. Te copio. Avanzamos a la entrada ahora. Entendido, los vemos. Atentos, el convoy está a tres flicks. Muevan esos culos. Todo claro. Alejandro, ¿dónde está esta extracción? A cinco minutos. Será peligroso. Entonces, hagámoslo. Entrando. ¡Hazan, hacia arriba! Shadow 1, Hassan identificado. ¡Hazan, hacia arriba! Raves, sale del primer piso. Lado noroeste. Identificamos al objetivo. Sí, ese es Hassan. Al ataque. Dos, cinco. ¡Cierto! Más personal enemigo en el patio. Veo a Hassan. Acaben con ellos. Shadow 1, tenemos confirmación en Hassan. Avanzamos hacia él ahora. ¡Corrió adentro! 07, recibido. Te cubrimos. El objetivo ingresó. Edificio sudoeste, segundo piso. ¡Al vuelo! ¡Al vuelo, ahora! ¿Quién carajos son? ¡Fuerzas especiales mexicanas! ¡Vienes con nosotros! Shadow 1, bravo 07. ¡Bingo! Repito, bingo. Objetivo asegurado. 07, todo claro. ¿Cuál es el estado de tu extracción? Aquí, Víctor 1-1. Extracción a dos minutos. Entendido. Todas las estaciones atentos. El compoy se está acercando a la zona. Copiado Shadow 1. Buen ojo. Alejandro, ¿cuáles son las órdenes? Están con el cártel. Podemos atacar. Shadow, ¿de copias? Afirmativo. A todos los Shadow, el ejército mexicano se considera hostil. EB, tienen permiso para atacar al compoy. ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Oh, viejo! Visión suelto. No hay movimiento en la zona. A todas las estaciones. Los objetivos visibles cayeron. Pueden proceder. Shadow 1, te copio. La extracción está en camino. ¡Vamos, vámonos! ¡Sáquenme de la boca de la fuerza con su destino! ¡Fuera de la puta boca! Lo pagarás muy caro. Está bien, hermano. No iba a dejarte atrás. La extracción es por Olmeda. Podría haber resistencia. Tenemos apoyo aéreo. Podemos hacerlo. Todo bien. ¡Vamos! Shadow 1, paquete aceptado. Estamos regresando a la base. Sin dudas ni titubeos. ¡Así es como se hace, Shadow! ¡Saben que eso me encanta! Quiero hablar con el general. Listo. Previs, comandante. Hazme feliz. Lo atrapamos. Lo estamos llevando a la base en este momento. Rápido. No podremos retenerlo por mucho. Entendido. ¡De rodillas! ¿Tienen una imagen clara? Así es. Los tengo. Bien. Estamos listos. Vamos. ¿Sabes hablar árabe? No. ¿Parsy? No. Lo sabía. Entonces voy a tener que hablar tu maldito inglés medieval. Porque ustedes son unos perros impultos. Ya veo que estamos empezando mal aquí, Hassan. Estás ante un oficial de la fuerza Kutz. Eres comandante de una organización terrorista foránea. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué planeas, comandante? Te planeaban al enviar misiles a mi tierra. Diría que para patearles el trasero. Qué boca tan insolente y vulgar. Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación esté en llamas. Estás vinculado a un cártel. Si desaparecieras, nadie sabría dónde buscar tus restos. No me cabe la menor duda de que te gustaría torturarme. Dinos cómo obtuviste los misiles. No me importa de dónde vienen. Quiero saber a dónde van. Mira alrededor, Hassan. Aquí serás parte de la cadena alimenticia. ¿O puedes hablar? Soy un rehen aquí. Esto es ilegal. Eres prisionero de guerra. Irán no está en guerra con México. No he roto la ley. Estos hombres y sus comandantes son los infractores. Tú y tu amado general Gobrani violaron... ¡No digas su nombre! ¡No ejecutaron y van a pagar por eso! ¡Ahora solo Dios podrá ayudarlos a salir vivos! Quiero a este bastardo en custodia permanente. De lo contrario, tres metros bajo tierra. General, matar a Hassan es un acto bélico y encerrarlo es ilegal. Por ahora, debemos liberarlo. Dime que estás consiguiendo algo de utilidad, Laswell. Estoy en eso. Momento. General, déjeme acabar con esto. No hay nada que me gustaría más. Pero Laswell tiene razón. Sin pruebas. Tendremos que soltarlo. Veamos a dónde nos lleva. Está justo ahí. ¿Hablan en serio? Sí, eso me temo, hijo. ¿Sacamos algo útil de su teléfono? Afirmativo. Encontramos algo. Bien. Ahora, déjenlo libre y vuelvan. ¡Adiós, cabrón! ¡Vamos! Los datos hackeados del teléfono de Hassan en México pasaron por una torre celular en la costa española. Hassan se comunicaba con alguien de allá cuando lo atrapamos. Las señales llevan a un criadero que el cártel usa de fachada de contrabando. Es remoto y está en el agua. Perfecto para mover carga ilegal, incluyendo misiles. Tenemos que llegar al lugar y ver si ahí están los misiles. Las imágenes muestran al menos cuatro estructuras y un paro. No podemos ver dentro, pero hay muchos guardias del cártel. El pasto alto es perfecto para ocultarse con el equipo correcto. Anda a muflarse. Exacto. Vigilaré la actividad en la costa y prepararé la extracción en bote. No deberías estar sola allá afuera, Kate. Ten cuidado. Es son multitud. No tenemos jurisdicción aquí, John. Así que mantengamos su perfil bajo. Es un reconocimiento autorizado por fuego. Sin registros. Llamaré cuando esté en posición. Encontremos esos misiles antes de que Hassan los ponga en nuestro patio. Watcher 1 a Bravo, en posición a medio kilómetro de la costa. Estructuras visibles. ¿Cuál es tu situación? En el punto de ataque, hay dos objetivos armados y ocultos en la mira. Tienen luz verde para ejecutarlos. Recibido. Atentos. Gas. Sin viento. 200 metros. Conmigo. Bravo, ¿qué tienes? Bravo, ¿me copias? Claro, Watcher. Dos menos. Buen trabajo. Avancen y vean qué encuentran. Alto. Vehículos en camino. Luis. ¿Dónde el contenedor? Sí. Podría llevar un misión. Rastrémoslo. Cuidado, está a la vista de otros tres. Puede que se separen. Bravo, Watcher. Hay transportes moviéndose al norte de nuestra posición. Uno lleva un contenedor. Tal vez tenga los misiles. Entendido. Por eso estamos aquí. Avanzaré por la costa para tener una mejor vista. No lo pierdas. Copiado. Fuera. Me parece que encontré algo aquí, capitán. Vamos. Lo empujo a cojarse. Kate, encontramos un pasaje. Buen trabajo. Mira esto. Bingo. Atención. Hay varios botes acercándose a mi posición. ¿Necesitas ayuda? Podrían ser pescadores. Sigan la misión. Amigo. Bajo ahora. A los cárteres desencantan sus túneles. Ojalá pudiera decir lo mismo. Los mayores primero que juraron. Ey, mira esto. Un submarino. Maldita sea. Los cárteres los usan para transporte. Suficientemente grande para un misil. Pues apenas. No podrías cruzar el Atlántico en ese cacharro. Kate, estamos en una cueva, cerca de la costa. No hay personal ni misiles. Entendido. Estoy justo enfrente. Creo que estoy en problemas, John. Entendido. Aguarda. Gaz, apunta tu arma hacia el océano. ¿Qué sucede? Los botes se acercan. Parecen de Alcatala. Tienen armas. ¡Hey! ¡Laswell! ¡Mierda! ¡Qué carajos! No puedo ver qué está pasando. La tienen acorralada. ¡Está rodeada! Alcatala en el bote. ¿Se lo llevan o me llevan a mí? ¡No me rendiré! ¡Quítame sus putas manos encima! ¡Laswell! ¡Laswell! ¡Está en el bote de Alcatala! ¡Se lo están llevando! La atraparon, capitán. Se llevaron a Laswell. Debemos alejarnos de hablar con Shepard. ¡En marcha! Hay que recuperar a Laswell. ¡Andando! Es una prueba de vida. ¿De dónde salió? Por Sikistán. Mira, apuntan al este. Quizás a Al-Mashra. Si la llevan bajo tierra, la perderemos. Dirigiré el rescate. De ninguna manera, John. Disculpa, general. Esto es un juego de cuerda. Tenemos que tirar hacia acá, no empujar. ¿Desde cuándo? Desde ahora. No podemos mandar a la caballería así de fácil. Requiere planeación y preparación. Se necesita precisión y violencia. Yo puedo hacer ambas. La vida de Kate está en peligro. Sé que estás alterado, capitán. Esto pasó durante tu misión y sé que es difícil para ti. ¿Estás diciendo que la dejemos? Te digo que no te puedo ayudar. Pero no te detendré. La voy a traer en 12 horas. No mueras en el intento, John. Laswell no querría eso. Yo tampoco. General, pensé que Kate era acónica. En la guerra no hay amigos. Solo enemigos. Buena suerte. Nos enfrentaremos a Al-Katala en su territorio. Abramiles custodiando a Laswell. Quiero un ejército. Puedo conseguir uno. Nick. ¿Hacia dónde? ¡No! 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 Vienen hacia nuestra posición. Entendido. En la zona de aterrizaje. Bien. Aterriza ya, Nick. Gus. Quédate aquí como viciás, fracu tirador. Llevaré al equipo del punto de control. Entendido. Acabémoslo, capitán. Hola, viejo. Hola. Gracias por la ayuda. Tenemos un enemigo en común. ¿Ya están listos? ¿Todo bien? Todo listo. Los veo más adelante. Atención. Vamos en camino. Ok. Scorpio. Nick. Luz verde. Todas las unidades. Probando. Recibido. Copio. Fuerte y claro. A todas las unidades. El convoy de Alcatraz acaba de pasar junto a nosotros. Estaremos justo detrás de ellos. Copiado. Nick. Use el barranco para cubrirte. Todos tenemos una oportunidad para rescatar a Laswell. Entendido. ¿En qué vehículo está? Alcatraz a la tienen una camioneta negra, cerca de la parte de adelante del convoy. Atacaremos los vehículos de escuelta primero. Luego aseguramos a Laswell antes de que Alcatraz pueda llegar a la frontera. Cuidado al disparar. Hay civiles en la carretera. Officián, estamos en rango. A todas las unidades. Armas listas. Soldado. Avance. Ya saben que estamos en rango. Los camiones de Alcatraz, adelante. Cuéntate. Los pusieron. Dentro. Nick. ¿Cuál es tu situación? Capitán, ya se cayó. ¿Qué dijiste? El sargento. Lo perdimos. No estoy muerto, Nick. Estoy colgando de una maldita cuerda. Soy mierda. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Delibere! ¡Vuelve al combate, sargento! El convoy se está alejando. Tenemos que avanzar. ¡Son voces, sargento! ¡Lasco entretenido! ¡No! A todas las unidades. Prosiguió un vehículo. El convoy de Alcatraz aún está a la vista. ¡Recibido gas! ¡Sigue descontando enemigos! ¡Y avanza hasta el Aswell! ¡Alcatraz tiene refuerzo! ¡Necesitarás más armas! ¡Sube, sargento! ¡Vamos! ¡Qué bueno verte entero! ¡Utilice lanzagranadas! Muy bien, capitán. ¿Qué información hay? Nos estamos acercando al Aswell. Están cambiando su táctica. ¿Cómo? Nos estábamos persiguiendo. Ahora ellos nos perseguirán. Quiero ver que esos malditos lo intenten. Detrás nuestro. ¡Espara! Estamos todos. Acabemos con esto. Capitán, Alcatraz viene hacia aquí. Tratarán de acorralarnos. No, si podemos evitarlo. Capitán, nos acercamos a la frontera. ¡Locciado! ¡Nicoray, bloqueanos con el helicóptero! ¡Locciado, capitán! ¡Locciado! ¡Locciado, Nicoray! ¡Locciado, Locciado! ¡Locciado, Nicoray! ¡Están delante! ¡Apleata! ¡Suscríbete! ¡Muevas! ¡Lazwell! ¡Muevas! ¡Muevas! ¡Reviso! ¡Todo despejado! ¡Gate! ¡Se acabó! ¡Al fin terminé! ¿Es una reunión familiar? No me la perdería. Para. Bien hecho, Laswell. También. Todos ustedes. Estamos en Almazda. Debemos llegar a un lugar seguro. ¡Vamos! Tiene razón. ¡Yo iré primero! ¡Ustedes defiendan la frontera! Para. Gracias. Te debía una. Más bien era al contrario. Estamos a mano. ¡Hasta pronto, Capitán! ¡Selena, no tengo mi casa! ¡No, no podía dejar! ¡John está bien! ¡No, esto es mi culpa! Nunca debí dejar que... ¡John basta! Estoy bien. Bien. Tenemos otros problemas. No hubo misiles en España. Solo sus guías de trayectoria. ¿Guías de trayectoria? ¿Dónde diablos las obtuvieron? Los rusos. ¿Y ahora dónde están? Están en los misiles. Y además de Hassan, solo hay una persona que sabe dónde hallarlos. ¿La casa del sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Un teniente narco. Exacto, Soap. No será fácil. Mis fuentes me informan que los VIP de las almas estarán ahí esta noche. Algunos invitados, otros... ¿Obligados? Sí. ¿De qué es la reunión? De nosotros. La salma se quema y hay que saber quién inició el incendio. El sin nombre estará ahí, ¿no? No es seguro, pero es una oportunidad. Hay que tomarla. Tengo suficientes Shadows aquí para controlar el país. Prefiero que no lo hagas. Es un decir. Una casa no será problema. Necesitamos al sin nombre vivo. Bueno... Tendremos que verlo. ¿Cómo? Dale lo que quiera. Información. Quieres saber quién está aquí, digámosle. ¿En persona? Correcto. Infiltra a uno de nosotros. Que encuentre al jefe y lo atrape. Yo lo haré. Si entras ahí, te matarán, hermano. Me voy a arriesgar. Vinimos a detener un misil, así que hagámoslo. Daré información a cambio de ver al sin nombre. Si está ahí, atacamos. Órale. Tienes huevos, cabrón. Si logras entrar, necesitarás ayuda. Te acompaño. Yo me quedo a vigilar. Shadow rodea el objetivo en un helicóptero. Entendido. Van a querer alguna prueba. Muéstrales esto. Ten cuidado ahí. Muy bien. Manos a la obra. Shadow en la estación. Recibido. Estoy listo. Hay espacio para bajar en la azotea. Afirmativo. Veo a dos armados en la puerta principal. Alejandro, ¿cómo vas? Hay un vaquero dentro. Ay, diablos. ¿Cómo haces eso? Yo lentamente. Veo a Soap. Llegó el momento. ¿Lo ven? Ahora sí. Se lo están llevando. El chico es bueno. Ojalá lo logre. Hermano. ¿Alejandro? ¿Cómo lo...? No hay tiempo. Escucha. Dale esa información de la buena. No mientas. Y diles todo lo que quieran saber o te matarán. ¿Les digo todo? Todo. Las fuerzas mexicanas. Los mercenarios estadounidenses. Los Shadows. Philip Graves. Toda la verdad. ¿También tu nombre? ¿Es este? Sí, señor. ¿Tienes nombre, gallito? Me dicen Soap. ¿Qué pinche nombre es ese de Soap? Ándale. Quiero ver a él sin nombre. ¿Qué quiere ver al jefe? No más estás vivo porque puedes tener información. Más vale que sea algo bueno, güero. O te arrancaré esos pelos de mierda de la cabeza. Sal de mi pinche elevador. Esta es mi casa. ¡Mira! No verás al jefe hasta que yo lo diga. Te callas a menos que se te hable. Y lo más importante, di la pinche verdad. Porque si mientes, serás la comida de mis perros. ¿Qué chingados estás haciendo? Llevo días sin dormir. El jefe dijo que cero drogas. Diego, ya sé. Pero es solo para estar al cien. ¡Sigue! ¡Las putas! ¡ÓRDENES! ¡A ver si el dolor te despierta! ¡Vuelve al trabajo! Las almas están en guerra. ¿Quieres ganar? No desobedezcas. Así sobrevive la organización. Y por eso ha venido el jefe esta noche. ¿El sin nombre está aquí? No. El sin nombre no. Su sicaria personal. Valeria. Aquí hay otro. Un gringo. ¡Muévete! ¿Y este quién es? Se llama Soap. Él nos buscó. Soap. ¡No mames! ¿Y lo trajiste para acá así nomás? Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! No tenemos ni puta idea de quién es este güey y ya nos dio la cara. Valeria. Necesitamos información. Podría ayudar. Más te vale que nos dé algo porque si no, luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. ¡Niños! Esto es fácil. Yo pregunto. Ustedes responden la verdad. ¡No me mientan! Hace poco estábamos protegiendo a un amigo en las montañas. Alguien nos atacó ahí. ¿Quién era? Fue todo un caos. No veía. No mientas o te arrepentirás. Yo creo que fue el cártel rival. Vas tú, güero. ¿Quién nos atacó? Fue el ejército mexicano. Está mintiendo. Mis tropas luchaban contra los atacantes. ¿Estás seguro? No fue el ejército. Fueron las fuerzas especiales mexicanas. Eso no fue lo que dijiste antes. Si la cagas de nuevo te irás a casa en pedacitos. Sin embargo, encontramos los cuerpos. Fuerzas especiales. Entonces, ¿cómo sabría un externo que eran las fuerzas especiales mexicanas y no ustedes? Tal vez estaba ahí. Tú estabas ahí, pendejo. Tal vez él también. Había externos ayudando a las fuerzas especiales mexicanas. ¿Quiénes eran? Los... Escuchamos gritar algo en inglés. Estaban con los gringos como él. Estadounidenses. Un grupo llamado Compañía Shadow. Los vaqueros están trabajando con mercenarios, güey. Esas putas víboras. ¿Ves? Tenía razón. Fueron los gringos. La Compañía Shadow. ¿Probarías que existe? Estúpido. ¿Cómo sé que es cierto? ¿Tú qué dices? ¿Qué pruebas tienes? Revisa mi bolsillo. ¿Qué es eso? La insignia de la Compañía Shadow. Tu prueba. ¿Quién dirige la Compañía Shadow? Dame nombres. ¿Quién es? Nombres reales. No en clave. Philip Graves. ¿Y ese quién es? No me suena. Este tal... Graves. ¿Qué está buscando? Quiere a tu jefe. El sin nombre. No se puede confiar en él. ¡No puedes! ¡Hazme caso! ¡Tú no nos has dicho ni verga, idiota! Te pagamos bien y el extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Será un placer, Valeria. No quiero morir. Qué bonito. Te vi bien ahí. Bien hecho. Ahora sí a chambearle. Iremos arriba. Vamos, güero. Que te quede claro. No hemos terminado, cabrón. El sin nombre decidirá tu futuro. Más les vale ponerse a trabajar, pendejos. Los vaqueros se mueven rápido. Yo voy a estar en el penthouse con el sin nombre. Cuando veré a él sin nombre, Valeria hablará con el jefe. Tú espera con los demás. Creo que el sin nombre estará muy interesado en hablar contigo. Aquí te vas a esperar, Soap. Estaré en la ofrenda. No me interrumpan. Sí, jefe. Órale. Me encargo de él, güey. Te necesitan afuera. Bien. Hay que darle una máscara y vigilarlo. ¿Estás vivo? Alejandro. ¿Tú también? El sin nombre está en el penthouse. Tercer piso. Necesitamos una tarjeta. Diego la tiene. Toma esto. Genial. Toma. ¿Una máscara? Hay gente que no debe ser vista con el cárter. Comunicación lista. ¿Me copias? Te copio. Ya estás. Vamos. Ghost, entramos. ¿Qué tienes? El sin nombre está en el penthouse. Tercer piso. Hay que ir por el elevador. Necesitamos la tarjeta de Diego. ¿Dónde está Diego? La ofrenda. Segundo piso. Alejandro, encontré a Diego. Entendido. Cuando hay fortuna, quiero el diablo llamar. En cada puente de las almas. Sí, señor. Parlomo. Mira, te tengo un trabajo. Llámame. Que sea rápido. Encontré un arma. Cuidado, hermano. Si hace ruido, no de lugar para ese lugar. Tengo la tarjeta. Bien. Te descubrieron. Nos estamos en peligro al ataque. Yo cubro el exterior. Disparen. Aquí vamos. Listo, hermano. Por años sin nombre corrompió esto. Se le entregó a los demonios. Hoy la recuperaremos. Hasta la muerte. Sí. Puesto de seguridad más adelante. ¿Cómo podemos pasar? ¿Qué mierda es esto? Este es el pedazo de mierda que estábamos buscando. Este es el pedazo de mierda que estábamos buscando. ¡Ten cuidado, cabrón! Entra aquí. Fibroscopio listo. Hora de identificar al sin nombre. Ponle un rostro al sin nombre. El cargamento de España llegó justo a tiempo. ¡Gente! Debemos movernos. Ahora. ¡Buen viaje! Vámonos. No puede ser. ¿Qué pasa? La sicaria que vi abajo. Valeria. Ella es el sin nombre. ¿Valeria? ¿Está seguro, hermano? Sí. Hay que avanzar. Graves, sin nombre se hace pasar por una sicaria. Vamos a avanzar. ¿Listo? Ok. Post. Listo. Atrápenla con vida. ¡No me la robillo a nadie, cabrón! Equipo en tierra. ¡Pueden avanzar! ¡A que vuela! Yo cobro. El sin nombre. Me llamo Valeria. ¡Oculta, plena vista! ¡Oculta! ¡Estoy en todas partes, soldado! ¡Bien! ¡Igual nosotros! ¡Vamos! ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¡Valeria! ¡La conozco! Siéntate. ¿Ustedes por qué se conocen? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vente al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Calmado, comandante! ¡Así, sí! ¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes. Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una ex militar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¿Ah? ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. ¿Lo mataste? ¿Y te quedaste supuesto? Creé una nueva vacante y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas buscas soldados, no sicarios. Pero tú... deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué haces esto? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco y refugias un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mano. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Eso no cambia las cosas. ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Parece que es tu turno de decir la verdad. Quiero los misiles. Quiero al objetivo y quiero a Hassan. Tienes diez segundos. De lo contrario, te mostraré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Trato hecho. Hasta entonces, aquí te quedas. Las coordenadas del interrogatorio confirman una plataforma a 400 millas náuticas de la costa en el Golfo de México. La plataforma ya no está activa. Y ahora la está usando el cártel como punto de contrabando. Un barco de carga ancla a 500 metros al noroeste. La vigilancia vio el transporte de un gran contenedor del barco a la plataforma. Ese contenedor ya se encuentra en la plataforma. Creemos que es el misil. La 141. El coronel Vargas y la compañía Shadow formarán tres equipos en bote para aniquilar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto al barco. Graves, Sob y Alejandro asaltarán la plataforma y desarmarán el misil. Los tiradores no nos darán cuartel. Sus órdenes son eliminar toda amenaza. Estén atentos. Bien. Objetivo delante. Shadows uno y dos. Avancen a sus posiciones. Y prepárense para entrar. Estaciones. Veo el barco. Confiado. Listos para el asalto. Atentos. Si Valeria dijo la verdad, abordamos, despejamos y desarmamos el misil. ¿Y si nos mintió? ¡Que Dios la ayude! ¡Que nos ayude a todos! Prepárense para lo que sea. ¡Puede ser una trampa! Comandante, listos. Entendido, a trabajar. ¡Buen enganche! A acabarlos. Shadows, el misil está en esta plataforma. Quiero contención total. Copiado. Tienes a tres, Alcatala. Entrando. South, con la derecha. Espera. South, abre la puerta. Despejado. Saliendo. Despejado. Saliendo. Ok. Shadow uno, rumbo a la escalera sureste. Neutralizado. ¡Ábrelo! ¿Dónde están los controles? En el maldito barco. Comandante, hay un problema. El misil está armado. Los controles están en algún lugar del barco. Tienes tus órdenes. Detén el lanzamiento. Alejandro, toma la zona alta. South, vienes conmigo. Iremos hacia ese barco. Te mantendré cubierta, hermano. Todas las unidades. Veo los controles del misil. Te admito. Los controles del misil están en el puente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avancemos! Ghost, aquí, cero uno. Volvimos al agua. ¡Vamos en camino a tu posición! ¡Entendido! Estamos bajo fuego. Zona de aterrizaje activa. ¡Entendido! Cuando estemos en posición, avanza al puente. ¡Rápido! Asegura los controles y detendremos el misil. ¡Cómo abordamos! ¡Usa la rampa! ¡Resiste, sargento! ¡Entremos al enfrentamiento! ¡Argentar el turimiento! Los controles del misil están en el puente. ¡Hay que detenerlos! Asegura el misil y volaremos a puerta. Veo la entrada del puente. ¡Libre! ¡Shop! ¡Revísala! ¡Los controles están dentro! ¡Muy bien! ¡Retrocedan! Aquí Shadow 1. Voy a explotar la entrada del puente. ¡Tres, dos, uno! ¡Ejecutando! ¡Vayan al puente! ¡Vamos, vamos, vamos! Tú primero, Sargento. ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡El puente está dos pisos arriba! ¡Aquí, al vivo! ¡Aquí Shadow 1! ¡Voy a la segunda convierta! ¡Malditos cabrones! ¡Aquí están en la escalera! ¡El segundo uno nos detenemos al puente ahora! ¡Aquí! ¡Aquí, adiós! ¡Tienes cuatro alcazar! ¡Tienes cuatro alcazar adentro! ¡Puedo! ¡Espera! ¡Aquí, adiós! Todo despejado Entremos Bien, veo los controles Interviniendo Vamos, bebé, vamos, bebé, vamos, bebé Ay, carajo No podemos desarmarla ¿Por qué? Llegamos tarde ¿No hay código de aborto? Sí, bueno, ya no hay tiempo para eso Gold Eagle, comandante, aquí Shadow 1 El misil está en fase de alza, cerca de lanzarse ¿Qué hacemos? Entendido, Shadow Si no podemos desarmar, detonamos Entendido, comandante Soap, vea los controles Debemos hacer esto en conjunto El tiempo se está agotando, así que tenemos que apresurarnos Es trabajo para dos, Soap Estoy dentro Hay que hacer, tenemos el control ¿Cómo procedemos? Ingresa el código DAL y que explote todo ¿Qué es un código DAL? Detonación automática de lanzamiento Eliminen la plataforma petrolera con el visil Alejandro está allá atrás con los shadows A todas las estaciones, despejen ya la plataforma Repito, despejen la plataforma Entendido, ¿cuánto queda? Un minuto Copiado, en camino Bien, Soap, vea los controles Lo necesitamos en modo diagnóstico para evitar el inicio de sesión Soap, oprime las teclas Clear y Mode al mismo tiempo Hecho, ¿qué está sucediendo? Un poco de tecnomagia Bien, ahora el último dígito de la fila 2, columna 1 C, de Charlie Perfecto Se dirige a Nueva Orleans Ya no Objetivo actualizado Oprime Execute y todo listo Disfrutemos nuestro trabajo, sargento Aquí vamos A todas las estaciones, ¡va a explotar! Visil lanzado Mira esa enorme y hermosa mierda Tu cielo no puede ser Alejandro, ¿estás bien? ¡Carajo! ¡Eso fue una locura, viejo! ¿Estás bien? Afirmativo, ¿y tú? Estamos bien, hermano Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1 Buen tiro, buen tiro Visil y plataforma destruidos Recibido, Shadow 1 Buen trabajo Aléjate de la X y vete a casa No, Ghost Gracias por el buen trabajo Enterado, comandante Regresemos, colegas ¿Qué es esto? Esto es el futuro inmediato Aléjense de la entrada ¿Qué? Ya me oíste ¿Estás loco? Esta es mi base No es una base Es una enorme instalación encubierta y... La admiro Me la quedo Los relevo de su cargo Gracias por su servicio No, no, no Tú no me das órdenes ¿No había dicho eso, Valeria? Entonces, ¿qué otras cosas no sé sobre tu afiliación con un narcotraficante? ¿Qué chingados me acabas de decir, Vendel? ¿Estás pasando, Griggs? No hagas eso No Hagas eso No necesitamos heridos aquí Nos estás amenazando Soldado, yo no amenazo Yo garantizo Así que no Hagamos esto Llamaré a Shepard El general Shepard manda saludos Me dijo que no se lo tomarían bien ¿Él sabe de esto? Me puso al mando de esta operación desde ahora Así que retírense Dejen que los profesionales lo resuelvan ¿Y por qué carajos hablamos de esto como si fuera una negociación? No lo es Tengo mis órdenes Y ustedes las suyas ¿Qué chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no Tus hombres fueron Detenidos ¡Cabrón! ¡Qué carajos, Griggs! ¡Dame las patas manos de encima! ¡Vete, Jolly! ¡Sal de ese lugar! ¡Zob, vete! ¡Vete! 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 ¿Estás ahí, Ghost? Ese fue un grave error Lo tenía que acabar así Hijo de perra ¡Encuéntrenlo! ¿Dónde está Eli? ¡Dónde está Eli! ¡Dónde está Eli! ¡Dónde está Eli! ¡No! 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 Yo revisaré atrás Atención por los retranos Entendido Enviando transporte a su ubicación para los prisioneros Necesitamos refuerzos en la Plaza Norte ahora Aquí Bravo 7-1 a ciegas Prueba de radio ¿Me copian? Ghost aquí 7-1 ¿Me copias? ¡Mierda Ghost! ¿Dónde estás? ¡No! No zags Beso !! 72-2 ¡No! Voz O G være copias afirmativo pensé que habías muerto 2-0 vienes conmigo estás herido estoy bien averigüemos que también estás vamos por donde estás hay una iglesia voy para allá encontrémonos ahí ghost necesitamos un vehículo vamos yo conduzco johnny a mi lado felicidades johnny lo lograste lo logramos teniente sujétate vaya forma de hacerlo cuidado gracias conduce donde estamos en el refugio de alejandro me dio la ubicación por si acaso porque no me dijo a mí era algo confidencial pero y si yo necesitaba placa de presión alejandro la modificó maldito genio por ahí quieto ¿quién está ahí? rodolfo so ghost están vivos afirmativo que bueno verlos amigos igual amigo igual amigo nada mal ¿dónde estaban? escapando escapando yo escapando yo escapando y ghost esperándome desde luego no no si somos un equipo todos nosotros esto pasó en mi guardia y necesito ayuda para arreglarlo nadie pelea a solas ¿qué pasó con graves? no sabemos las almas corrompe a cualquiera a nosotros no por ahora al general shepard laswell y a cualquiera fuera de este cuarto se le considera enemigo con una excepción ¿alejandro? necesitamos que vuelva vengan grave lo retiene justo aquí en su propia cárcel clandestina mi equipo también está ahí ensalado ¿cómo los recuperamos? entrando a la fuerza y es por eso que quiero a ghost necesitaremos más que esto no será problema perfecto amigo necesitamos llantas nuevas que sean blindadas Alejandro pensó en todo si así es vamos por él la vieja prisión está en un área remota fuera de las almas era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre no hay pista pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento nos desviaremos del camino y nos infiltraremos si hay guardias en las torres tendremos que eliminarlos primero para trepar por la pared y entrar ¿y las cámaras? la sala de seguridad tiene circuito cerrado nos servirá para localizar a Alejandro y al resto de tus hombres divide y vencerás mientras Rudy busca a Ale yo usaré las cámaras para ayudar a ghost a colocar cargas señuelos y sabotaje muy bien Johnny aprendí del mejor teniente cuando ubiquemos a Alejandro y a los vaqueros nos reagrupamos y los liberamos llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos ¿alguna pregunta? ¿qué estamos esperando? ¿qué estamos esperando? hace 20 años nos enlistamos juntos el tipo más duro del regimiento no me gustaría meterme con él solíamos decir que Alejandro es el dueño de la muerte ¿qué quiere decir? solo Alejandro puede matar a Alejandro me alegra que esté de nuestro lado a huevo aguarda atentos a la prisión patrullas en el exterior tendremos que matarlos para poder entrar dos tiradores primera torre Soap tú dale a uno yo elimino al otro Shadows eliminados buenos disparos hermanos voy a flanquear y despejaremos el campo Rudy échanos una mano atentos viene un helicóptero parecen suministros copiado veo a seis Shadows afirmativo tres en el vehículo dos detrás uno solo a tu derecha primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán copiado Soap cuando te diga elimina al de la gorra listo probando tres dos uno sólido dos menos en marcha dale a los dos a la derecha del vehículo yo le daré al del otro lado listo todo despejado llegan hasta la base de la torre es nuestro punto de acceso en silencio cuidado al disparar arriba sí arriba copiado detrás de ti vamos a la sala de seguridad manténganse cerca busca una escotilla con escalera busca una escotilla con escalera siguen eso bien voy a bajar arriba todos dentro sigamos el edificio de seguridad está enfrente el edificio de seguridad está enfrente tiene circuito cerrado vamos rápido y agachados dos adentro acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos tienes que usar un arma de corto alcance en el interior bien pensado teniente vamos a entrar contigo todo despejado localicemos a mis hombres con las cámaras y a alejandro vamos a necesitar distracciones colocaré algunas cargas afuera soap tú serás mis ojos sí ve a las cámaras estoy en eso yo también estoy afuera atención entendido suerte teniente todo listo aquí johnny localizaron a alejandro justo a tiempo lo encontré dónde espera puta madre es él está en confinamiento dos en la puerta los veo ghost lo tenemos está solo dos shadow was en guardia no por mucho veámonos afuera del bloque de la celda lo liberaremos entendido en camino buen trabajo igual amigo alejandro habría hecho lo mismo eso que ni que vamos por unos vaqueros cabrón dos cuál es la situación estoy en camino confiado vamos en camino invitado con el editor parece que estamos fuera de su campo de visión bloque de celdas la entrada está adelante hay shadows bloqueando mandemos dos al infierno y entremos a la derecha habrá resistencia acrílicen acrílicen mueres pinches shadows ahí está la celda de alejandro ábrela yo te cubro johnny cuando abra tú entras para esto vinimos alejandro a suyo hermano coronel tranquilo somos nosotros so rudy ghost pensaste que te dejaríamos por qué mierda atabaron tanto pendejos este vino de shadows será un infierno que sea fuego contra fuego hay más vaqueros en las celdas de arriba hora de sacarlos órale te sigo rodolfo las puertas se abren con los controles que están en el puesto frente al pasillo en ello órale mis hermanos hasta la puerta sargento parra que me hacen tomen una y esperen ¿estás vivo? el resto viene conmigo bendito sea estoy con ustedes este fue el pasillo del desastre hagamos un desastre órale los shadows saben que estamos aquí atentos ¡no abran fuego! cuidado acá asegúrense de que esté despejado parece despejado coronel si no hay nada si no hay nada le ajustemos en la puerta tiene candado yo me encargo ghost siempre preparado te sigo coronel armas listas hermanos escalera va hacia abajo y afuera nos conectaremos con los demás y saldremos de esta mierda los vehículos de extracción están listos ghost plantó cargas para ayudarnos a salir tenemos que preparar seguro y ese ruido es prigio es prigio es prigio es prigio es prigio ya atención hay cuerdas desplegadas úselas para subir entendido despejado por ahora pero vienen los shadows eso seguro pues no como lo supieron las no fue tan simple como eso las solida tiene una roca Coronel Vargas, te presento al Capitán Price y al Sargento Carrick Gracias por la ayuda, vienen enemigos Gas, Soul, Ghost, encárguese de vigilar, ¡ahora! ¡El vehículo tiene una bomba! ¡Vehículo destruido! ¡Judy, que tu gente suba por la cuerda! ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta de la torre, darles un buen uso! ¡Ven a la puerta de lajean! ¡Sok! ¡Ven a la puerta de la puerta! ¡Las수 másterísimos, al 13! ¡Apuerra! ¡Buen defecto! ¡Vamos, avance en rápido mientras está despejado! ¡Listos para partir, corte! ¡Entendido! ¡A la mierda salgamos de aquí, hermanos! ¡Dos, tres! ¡Abajo del muro! ¡Nos retiramos! Sub, por la cuerda, ya nos vamos Esos dos son nuestros ¡Listo! Rodolfo, toma el camión en el que vinimos Recibido Vaquero, síganme Rudy, nos vemos en la casa Así será, coronel, buena suerte Capitán, sígueme Copiado ¡Gas, conduce! ¡Oigan eso! ¡Los, los! ¡Los toca! Suban ¡Arranca, gas! Shepard los vendió Envió a Graves y a su Shadow a matarnos y capturar a los vaqueros A ver... Las huelitaron ¿Por qué descubrió? ¡La verdad! Acabo de descubrir información censurada sobre una operación Conducida por el general Shepard y ejecutada por la compañía Shadow Negociaban misiles balísticos estadounidenses con nuestros aliados que enfrentan a los rusos en Medio Oriente La misión no salió según lo planeado ¿Qué traemos esta vez, Graves? Si te dijera, tendría que matarte No me sorprendería Esto es de rutina, muchachos Armas para los buenos Estarán de vuelta para el desayuno Si no la cagan, habrá bonos para todos Búsquenme cuando regresen Sip, Sip, Sip Sip, Sip Shepard necesita un informe No lo dejes esperando Fuera Tres contenedores Eso es demasiado No para ellos Shadow 2 a Comandante Gold Eagle Te escucho, Dos Tres Shadows saliendo de la carretera 7 Zulu Sin problemas, Comandante Te copio Entrego la carga a tiempo No falles Eagle fuera No falles Ya les dije que era importante ¿Qué es esto? Tres, soy Erickson ¿Qué pasa? Hay un vehículo en el camino Espera, voy hacia ti Graves, Vance, atención Nos demoraron Lo estamos solucionando Aguanta, dejemos que se siga moviendo Entendido El reconocimiento indicó Que el camino estaba despejado Los informes estaban equivocados El cargamento fue detectado Antes de llegar a su destino Muévete Señor, tienes que moverte No me gusta esto Su árabe es espantoso Di Paolo, asómate y cúbrelo Estoy en eso Necesitamos un intérprete ¿Cuál es la orden? Vance, Di Paolo, ayúdenlo ¿Qué carajos? ¡Contacto! ¿Eso no cayó? ¿Qué carajos? ¡Escribí a los Di Paolo! ¿Quién carajos son estos tipos? ¡Atrás, atrás! ¡Todos las tentaciones! ¡Potados a la vista! ¡Estamos bajo fuego! ¡Múltiples bajas! ¡Contacto! ¡Atrás! ¡Elimina en esta zona! ¡Habla el jefe Gold Eagle! ¡Fierma la carga! ¡Ojos en alto! ¡Hesos edificios! ¡En la rotea! ¡RBG! ¡Tenemos poder robar! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Mandante! ¡Policitamos fuerza de refuerza rápida! ¡Estamos rodeados! ¡Mereamos por lo que tenemos! ¡Generals, necesitan apoyo! ¡Maldición! ¡Hay que arreglar esto! ¡Estos son mercenarios rusos! ¡Todos las estaciones! ¡Tenemos mercenarios rusos! ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Maldición! ¡Seguiste que estaba despejado! ¡Son demasiados! ¡Freaks! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Comandante! ¡Mis muchachos necesitan apoyo a ellos! ¡No podemos hacer eso, ¿ok? ¡Si lo sabes! ¡Mierda! ¡Al vuelo! ¡NSBAR! ¡SALP! ¡Plusa! ¡Uy.. ¡ Gimme对 l de venido! ¡Mandante! ¡Inter eyegens! Sí, campeón. Pero esta situación contenida significa que no se reportará esta operación. ¡Grabes! ¡Ellos tienen la luz! Yo todavía no estaba con control. Los rusos ejecutaron a todo el pelotón y obtuvieron las comunicaciones de Shadow. Descubrieron que Shepard era el encargado. Rusia le dio los misiles a Hassan. Shepard tenía buenas intenciones, pero los envíos eran ilegales y sin registro. Ellie Graves lo taparon. El encubrimiento siempre es peor que el crimen. Estábamos demasiado cerca y no dejarían que eso sucediera. Se robaron tres misiles. Solo encontramos dos. Hassan tiene uno más. Debemos encontrarlo. ¿Ocultaste esto? ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capitán. ¿Por qué carajos no me informaste? Considérate muy informado por ahora, John. Mierda. Sí que es útil, general. Gracias. Pero llegas tarde y te faltó un misil. Hay tres. Y solo tenemos dos. Entonces deja de perder el tiempo y arréglalo. ¿Y a ti quién te arregla, eh? No necesito arreglos. Soy un patriota protegiendo a mi país. Solo te proteges a ti. Hago lo que se tiene que hacer y nadie puede venir a decirme lo contrario. Yo sé lo que le conviene a la causa. Ya perdiste la razón, general. Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John. Para hacer el bien hay que hacer el mal. La mierda que hacemos la enterramos. Así es como funciona. Sí. Pero no nos enterramos con la mierda. Tienes que cambiar esa mentalidad y enfrentar al verdadero enemigo. ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí. Eres un perro con un hueso. Y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para cambiar de opinión. ¿Y luego qué? Luego de ir por él, voy a ir por ti. ¡Órale, vaqueros! Pongan atención. Escuchen. Recuperaremos nuestra sede. Salvaremos a los nuestros. Y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros. Somos un equipo. Equipo Ghost. Tiempo sin verte, Simon. Si vienen, tomen una máscara. Y si no, váyanse. Mis tropas conocen las instalaciones de las Fuerzas Especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Estarán alerta por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el Capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al Capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Cuatro Ghosts en el túnel. Ok, códigos funcionando. Afirmativo, ¿cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Soap y Ghost. Te copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, cubre sus seis. Vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. Espera, escucha. Trampas. Atención. Conexión con las cargas. Pinche güero, Graves. Veamos. Va a Granada. Puta madre. Esto será peligroso. Tendremos que deshabilitarlas. Entendido. Cuidado. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Los cáceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechémoslas. Bien pensado, coronel. Entendido. Eliminemos estas trampas y sigamos. Haz tu magia, sargento. Lo tengo. Vamos. Sígueme. Adelante y a la derecha. Sin disparos. Estamos en el centro de la base. Aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, capitán. Gas, estás conmigo. Detrás de ti. Detrás de ti. Dos por el helicóptero. Eliminemos dos. Shadows por el helicóptero. Buen disparo. Bravo seis. El ave es toda tuya. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿sirve tu piloto? Es el mejor que tengo. Buena suerte. ¿Cuál es el código? Seis, dos, siete. Ojalá aún sirva. Estamos en... Órale, conmigo. A todos los dos, tú no está en el copio. Tras él. ¡Atención! Estoy listo y tengo visión. Entendido, Bravo seis. Dos va en camino a la puerta. Puedes disparar cuando el objetivo esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel bien plantado. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Con los Shadows en fuga, buscamos a Graves y lo matamos. ¿Comprendes? Claro, teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soap, con el identificador, marca objetivos a Price en el helicóptero. Entendido. Todo listo. Puerta de seguridad a la izquierda. Varios Shadows en guardia. Ese es nuestro objetivo. Objetivo marcado para ataque. Recibido. Atacando tu marca. Buenos disparos, Bravo seis. Comprado. Al cuartel. A encontrar a Graves. Alejandro, usa el caos como cobertura para llegar a Valeria. Conmigo. Ahora. ¡Suscríbete! Se Graves is a standard, Warquil. I get guard. ¡Suscríbete! 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 Solicito fuego, objetivo marcado. Armas de marcador recibido. Armas de marcador. Vamos, Soak. Hay que encontrar a Graves en algún lado del cuartel. Soak, Bravo seis. Listo para misión de ataque. Este es el edificio de las Fuerzas Especiales. Quizá ahí está Graves. Aún tengo tu bandera rodeando en el cuartel. Bueno, que así se quede. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas adentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy. Lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Dale. Tres, dos, uno. Ahora. Estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los Ghosts, uno está adentro. Copio. Tras él. El lugar está lleno de Shadows. Haga suido. Percibido. Estoy contigo, coronel. Atención. Podemos ver que está en ver. Negativo. Mantén su posición. Quiero todo cerrado. Si hay alguien aquí, que brincaje a nosotros. Uno fuera. Despejado. Bien hecho. Vamos por Valeria. Shadow en el helicóptero. Eso nos dará la oportunidad de movernos. Sí, Valeria está en el hangar 3. Que no te vean. Nos abriremos paso hasta allá. Hangar 3. Entendido. 6-2-7. Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar. Bien protegida. Vamos sigilosamente. Tenemos un equipo de asalto fuera del cuartel general. Van a entrar. Deberíamos entrar y ayudarnos. Quiero que todos los tiradores se mantengan en sus sectores. Tengo lo que necesito aquí. Vamos a lo objetivo. Tengo lo que necesito. ¿Dónde diablos están? ¡Los tenemos! Despejado. Todo despejado. Vamos al contenedor. Valeria. Alejandro. 5. Ahora aseguremos esta posición hasta que Softghost y Rudy tomen a Graves. Ya sabrá vos 6. Prisionero asegurado. Ok. Estén alerta. Vamos por Graves. ¿Rodolfo tiene los códigos? No. Tiene algo un poco más fuerte. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas dentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy. Lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Ponla. Tres, dos, uno. Ahora. Contacto. Primer piso. Está huyendo. Cerquenlo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Primer piso. ¡Ahora! Está recargando. Está recargando. Parece que está despejado. Prueba de comunicación. Vayan a la sala de control. Hay una salida por atrás. Seguro que Graves la usó. Vamos, busquémoslo. A todas las estaciones, advertencia. Graves sacó el muro. ¡El R.M.G.! ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Price! ¡Lo dieron! ¡Estamos cayendo! ¡Ay, carajo! ¡Capitán! Esa hijo de puta de Graves. Vayamos allá a detenerlo. Rodolfo, ¿qué hay del otro lado? Detengo. ¡Vamos! ¡Acabemos con este pendejo! Toma mi mano. Ghost, ¿tú vienes? No. Price y el piloto necesitan ayuda. Terminen esto. ¡Mira! No es nuestro. ¡Oh, mierda! Graves compró un maldito tanque. ¡Claro que sí! Parece que los cazadores están siendo cazados. ¿No es eso una mierda? ¡Muero por calcinar a este bastardo! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque. Aquí es donde entra... Podemos usar muchas cosas. So, búsquese cuatro que podamos usar para el tanque. Graves, escapa. ¡Hay que perseguirlo! Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el hombre equivocado, Magdaville. Sal de ahí y hablemos un rato. Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad. Lo lograste, So. Lo logramos, hermano. Traes un arma a pelear con tanques. Lo vencimos. So pa' Ghost. Estoy con Rudy. Graves está muerto. ¿Y Price? Enojado. Perdió un buen puro en el choque. El piloto bien. Cambio. Alejandro, la base está asegurada. Graves está muerto. Ya vamos en camino. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? ¿Comenzaste una guerra? A ti te persigue la violencia a todas partes, me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, no los conté. Tengo gente que hace eso. ¡Ella miente! ¿Dónde está Gesam? ¿Dónde está el otro misil? Chicago. ¿Qué carajos pasa? Dije que revelaría dónde estaba, no que lo detendría. ¡Hija de la chingada! ¡Les advertí que haría algo así! Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. ¿Tú sola te pones la soga al cuello? No. Se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. ¡Pendejos, pa' afuera! Por ahora, es tuya. Pero volveremos. Eso espero. Andando. A la chingada. Toc, prepara el transporte y ve por Laswell. Kazan y el misil están en Chicago. Esta noche las almas descansan. Seré libre en 24 horas. No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a caer por todo lo que hiciste. No importa lo que hice. Importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue luchando por la causa, hermano. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. ¡Rost! ¡No te pierdas, carnal! ¡A huevo! El sin nombre nos dijo que el tercer misil fue contrabandeado en los Estados Unidos por el puerto de Chicago. Hassan y sus soldados de Alcatara lo tienen. No sabemos exactamente dónde está el misil o a dónde se dirige. Sabemos que llevaron a Hassan a un edificio en Chicago que le pertenece a una empresa fantasma del cártel de las almas. La policía está en tierra, cordonando las calles que rodean el edificio. Buscan un contenedor robado lleno de armas. Lo que no saben es que se trata de un misil. Creemos que Hassan está oculto en una sala de servidores reforzada en el piso 54 de este edificio. Estaré en tierra trabajando para encontrar el misil. Me infiltraré con los marines en el río de Chicago y entraré por la planta baja. Iré en helicóptero a un puesto de observación para vigilar al objetivo. Aterrizaremos dos helicópteros en la azotea del edificio objetivo. Uno con una tropa de marines, el otro con Sob y yo. Gas y los marines presionarán hacia arriba del edificio. Price y Sob hacia abajo. Sob irá directo al piso de los servidores a Rappel para atrapar a Hassan a la mitad. Nuestra misión principal es localizar y detener el misil. Pero tienen permiso para ejecutar a Hassan. Watcher 1 a comandante Bravo 6. El perímetro es seguro. Tenemos una posible ubicación del contenedor avanzando ahora. Entendido. Bravo, estamos listos. Muévase. 0-5, enterado. Bravo 6-2 está a 20 segundos del edificio objetivo. Se reportan muchos al que está a la adentro. Goose, ve a tu puesto. Entendido. En camino. El piso 56 es nuestro objetivo principal. Está muy fortificado y tiene acceso restringido. Quizás Hassan esté ahí. Topiado. Acabemos con este maldito de una vez por todas. Vamos. Vamos. Este es el nuevo equipo de frega. Vamos a salir. Esto lo vamos a unir. Vamos a seguir. Vamos al punto de cancha. Copiado. 5 está en posición en la planta banca. Goose, engancha. Goose, ya estamos listos. ¿Nos ves? Afirmativo. Aquí. Copiado, teniente. ¿Qué tienes? Civiles. Reeles. Hassan está haciendo tiempo. Ustedes eliminen toda amenaza. Bravo 3, protege a los reeles. Reunión en el piso objetivo. Reposición en C.C. se requiere. Dos blancos abajo. Tienes permiso para atacar. No te puedes escabullir. Te detectarán. Libre. Bravo 3. Todo asegurado. Así eres más visible para los enemigos. Entendido. Piso 5-5. Entrando. Copiado. Cuatro blancos adelante. Tres en la sala. Uno en el pasillo. Despejado. Sob, informe. Falta uno. Copiado. En posición del piso objetivo. Cinco blancos en el próximo piso. Tres en movimiento. Dos estáticos. Comprueben antes de atacar. Bravo está despejado en 5-1. 0-7. Bien. A seguir. Price. Rehenes asegurados. Copio. Reunámonos en el piso del servidor. Cualquier uno. Estamos en el objetivo. Situación. Oswell, ¿qué rayos fue eso? John, el misil está activo. En primera etapa. Cuidado. Los controles no están en el contenedor. Significa que Hassan los tiene. Vamos hacia el objetivo ahora. Fuera. Avancemos. Esperemos que Hassan esté aquí. Es la sala de control. ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡Se fue! Puedo ver la sala de control. A todas las estaciones. ¡Hassan no está! No hay nada en la sala de control. Ghost. ¿Descubriste algo? Afirmativo. Posiblemente en el piso 46. Copiado. En camino. Atrás, argento. ¡Engánchate! El punto de entrada está cuatro pisos más abajo. A todos los bravos. Cinco entrará al piso 40. Copiado. Copiado. Lo empujaremos hacia ti. Vamos a apretar la soga. No. Cuando encontremos esos controles, dependemos de ti para desarmar ese misil. Copiado. Copiado. Ya lo hice una vez. ¡Vamos ahora! ¡Vámonos! 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 ¡Ladame en telazla! ¡Despejado! ¡Ve a las escaleras! ¡Gas! ¿Situación? 0-7. Objetivo acorralado. Fiso 46. ¡Vámonos! Copiado. Vamos a tu ubicación. ¿Vole? ¡Sí! 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 ¡Conmigo, sargento! ¡Vamos a las escaleras! ¡Hacia abajo! ¡Vamos! A todas las estaciones, el misil está activo. Repito, lanzaron el misil. ¡No, no, no! ¡Ah, mierda! Watcher, ¿cuál es el objetivo? Trabajamos en ello. ¡Scopiado! ¡Vamos por Hazard! ¡Por aquí, sargento! ¡Ross! ¡Nos acercamos a tu derecha! ¿Dónde está Hazard? Al final del turno, Hazard se encuentra tras esas puertas. ¡Despierre todo esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Avienti Luna! ¡No! ¡Ya le di! ¡No! 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 ¿Dónde está Hazard? Lo tenemos acorralado en este piso. Síganme. Hassan está atrás de esas puertas. Mete un fibroscopio ahí. Soap, consigue una identificación segura de Hassan. Necesitamos esos controles. Déjamelo a mí. ¡Es la hora de matar! ¿Todo en orden? Estaré bien. Ustedes vayan. Soap, andando. Watcher, Hassan tiene los controles de los misiles. ¡Vamos tras él! Entendido. Atentos, el misil se dirige a Washington. No tenemos mucho tiempo para distraernos. Los atraparemos. Tu primero, sargento. Hassan está en el último elevador. Salta hasta llegar al suyo. Hassan está en el último... ¡Ese elevador no resistirá! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos, sargento! ¡Estás muerto! ¡Muñada! ¡Esto no va a Leon! ¡A volver! ¡A volver! Soap, ¿cuál es su situación? Piso de construcción, controles asegurados. Perdí mi arma. Loqueador, mantente fuera de su vista. Paso las comunicaciones a Watcher 1. Soap, lanzaron a... Así que tendrás que detonar la distancia. Esto es nuevo para mí. Te guiaré, pero te llevará tiempo. Abre los controles cuando estés listo. Mierda. El objetivo es Washington. Maldito vidrio. Mierda. Sargento, tienes que moverte rápido Tenemos un par de minutos, a lo mucho Sargento, los misiles están a medio camino del objetivo Debes terminar la secuencia Ordenadas 38, menos 77 Este es el pentágono Va por Shepard No, Shepard se fue Sí, bueno, hay 30 mil personas que aún no Sargento, primero tienes que activar el modo diagnóstico Los primeros clear y mode al mismo tiempo Estoy adentro Lo siguiente es la anulación Deberías ver cuatro columnas de datos Necesito saber qué hay en la fila 2, columna 3 Por ciento, eco, sierra, papa Funcionó Ahora opere izquierda y clear para iniciar la anulación Muy bien, estoy listo Mierda Bien, ¿qué hago? Oprime izquierda y clear al mismo tiempo Vamos, carajo Anulación activada Copiado, ponte a salvo La siguiente parte hará algo de ruido En espera Casi está en el objetivo Bien, vamos En marcha Último paso Oprime el link cuando la luz verde esté en la cuarta posición Detonó Entendido La fuerza aérea lo preparará Gracias, Targento Sí Un placer hacer negocios contigo, Alaswa ¿Dónde está Hassan? No está solo En el guardia de Al-Katala Voy a matar a todos y cada uno Y luego lo mataré a él Fuera La puta madre Bien hecho, Johnny Ahora la parte difícil Teniente, esa fue la parte difícil Veamos Tienes que sobrevivir Eliminar a los guardias Y matar a Hassan Solo necesito una Única una Los viejos tiempos, ¿no, teniente? Parece que fue ayer Fue ayer Podrías usar una de esas cajas de herramientas Con cuidado, Johnny Eso hará ruido Encontré una sienta Encontré algo de chatarra Encontré un cúter Eso hará algo de daño Estás lidiando con Al-Katala Sugiero que los Saturn Están tratando de matar Tienes más Están tratando de alition Y oscura Y a poco Un Campaign Tu menos Unido 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 Por fin De Ngour Comparenizar E ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No es nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!